Muy buenas, hoy vamos a estofar una lenteja. Lo vamos a hacer en una olla de barro. Habráis de tener en cuenta que estos utensilios, sea una cazuela o sea una olla de barro, todo lo que es barro, un par de horas antes de utilizarlo tenéis que usarlo en agua para que se le tapen todos los poros. Esta olla, por ejemplo, estos aparatos, ¿esto cómo se llama? La cazuela de barro. Ah, vale. Esta cazuela de barro se puede poner sobre el gas, sobre el fuego directamente, pero nunca sobre la vitrocerámica, porque para poner la cazuela de barro sobre una vitrocerámica tendría que ser barro vitrificado, barro refractario. Esto es barro normal. Si lo ponemos en una vitro, os va a explotar, os vais a cargar la vitro y la cazuela. Vamos a secar y a preparar. Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la zeta. Hemos limpiado un hueso de jamón. Lo vamos a meter en la cazuela y coge lo primero de todo, los huesos de jamón, para que le dé un poco de sustancia. Las vamos a estofar con un poco de pollo, las lentejas y el papá no se le desa, ¿no? No, papá no. Vale, todo lo suelto. Le hemos quitado la piel al pollo y un poco de grasa. Primero de todo, vamos a echar en el fondo de la cazuela, ahora veréis el porqué, todas las carnes. Las lentejas las hemos tenido, que es lo que vamos a hacer con tu lección de las carnes, dos horas, que se ha dado en agua. Ahora, repasamos nuestra olla. Corta, cariño. Vamos a lavar los pimientos, le vamos a echar medio pimiento verde, medio pimiento rojo, medio tomate, la zanahoria la vamos a partir por medio, por ejemplo, el trozo medio, pelada y entero. Medias cebolletas y ¿qué más? Dos dientes de ajo. Un par de dientes de ajo y un par de patatas que no las tenemos. Hasta aquí de momento. Al lío, seguimos. Tenemos el pimiento rojo limpio, que lo echamos arriba, el pimiento verde, el medio tomate, media zanahoria entera, media cebolleta, un par de hojas de laurel y otra media zanahoria que hemos picado aquí a grosso modo, en trozos pequeños. Lo he picado yo, por eso están irregulares. Tenemos también avesolillas algaldas, son congeladas. Estas no las vamos a ensar ahora, las vamos a dejar para matarte. Porque si no se deja río. Y aquí tenemos dos patatas que hemos picado también y que las vamos a añadir. A las patatas no les pasa nada, porque estén todo el rato que está. Ahora ya simplemente sería... ¿El aza y pimienta? No, el aza y pimienta después. Cuando ya vayamos a... Ahora simplemente las legumbres, las hortalizas, el agua... ¿Aceite nos lleva? También después. Cariño, me estás estresando. Un poquitín de aceite, pero ahora el hueso de jamón suelterá la grasa. ¿O no? Sí. Cuando el hueso de jamón suelterá la grasa, una vez que has probado el samba, desgrasarlo, le hacemos un chorreucito de aceite, de oliva virgen extraño. ¿Qué tiene esto de especial? Ahora lo veréis. Esta receta me la pidió una sica de la oficina de San Miguel Perro Pallá, de Valencia, al lado de Bajo de El Mutido Monales, que fui el otro día a cargar. Me pidió esta receta de lentejas que fueran de así, eh, zubanes, sin chorizo, sin bolsillas, que fueran las más antiguas posibles. Dice, como la hubiera hecho mi abuela. Mi abuela lo había en una semenea. Yo como hacer lentejas. El que no le guste, que no mire. Utilizan la fuente de calor que utilices, sea el gas o sea el fuego, siempre, hasta que el barro caliente, tiene que estar el fuego muy bajo. Una vez que vaya calentando el barro, pues ya irá subiendo el fuego, para que el barro no se nos raje. Primero hay que calentarlo poco a poco. Bueno, esto ha empezado ya a hervir. Ya mismo estará de desgrasar. A ver lo que tarda. Puky, quítate. Puky, catacama. Ya vamos a desgrasarlo. Un poco. Y ya la llevé un poco de sal, pimienta y aceite. ¿Estamos? Quitar un poquitín la grasa del hueso. Que nos ha soltado muy poquita, eh. Yo creo que ya podría estar. No ha soltado casi ninguna. Un poco de aceite de oliva. Luego ya lo terminaremos de sazonar en la almilla. Un poco de sal, no le desea ninguna. Y pimienta. Ahí podríamos dar. Pero luego la almilla de llegar terminaremos ya de darle el último toque. Porque si no aquí, nos vamos a chicharrar. Lleva una hora hirviendo. Ya le vamos a añadir la judía verde. Porque las lentejas tardarían por un olor y medio, por ahí. Pero antes tendríamos que sacarlo de aquí. Y tomarlo, como he dicho antes, en la ardilla para terminar de sazonarlo y todo. Vamos a sacar lo que era la zarraoria. El pimiento. Acércate, mi cariño. Acércate, mi vida. Acércate. ¿Estás grabando cómo estás estribiendo? Sí, sí. Vamos a triturar. Ahora la cebolla es lo más difícil de encontrar, eh. porque la cebolla se ha... Se ha deshecho. Se ha deshecho. Pero en fin. Que vamos a... ¿Se ve cómo hierve esto? Vamos a triturar, hasta intentar sacar la cebolla, el pimiento es para triturarlo y añadírselo para trabar algo el caldo. Los tomates me parecen a mí que tenemos triturado. Lo que era el tomate y las zanahorias que teníamos enteras. Y ahora nos faltaría dejar que el caldo se trabe algo. Cariño, usted se falta la grúa para grabar aquí arriba, eh. Sí. Dejar que el caldo se trabe algo y terminar de sazonarlo, eh. Y esto ya estaría de comer. Ya lo tirado por aquí. Bueno, vamos a probarlo de sal y suprimentad lo que le quede. ¿Veis cómo no se ha roto la olla? Un demonio la olla esta mía. Bueno, ahora que tengo el cazo en la mano, aprovecho para decir que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Saca carne. Cariño. ¿Qué? La carne se sacará ahora. Con tiempo dame, dame tiempo. Tú dame tiempo. ¿Y este qué es acá? ¿Para este proyo o para ti? Para ti. ¿Para mí? Pues yo ya con esta carne y esa tengo sobrado. ¿Estamos? Estamos. No le hemos echado pimentón. ¿Por qué? Porque mi cariño no puede comer pimentón. Que me tiene la cabeza loca. Slip by.